Y el máximo ganador de Roland Garros, Rafael Nadal, publicó hoy un video en su cuenta de Instagram en la que se lo ve entrenando en la Academia de Manacor, Mallorca, su propia academia. Allí lo tenemos en imágenes. Es la primera vez que Rafa se muestra públicamente luego de la operación de cadera que se había realizado en junio pasado y la que lo marginará hasta el final de la temporada. El tenista ya tiene 37 años y no disputa un partido oficial desde el 18 de enero cuando quedó eliminado en la segunda ronda del Australian Open frente al estadounidense Mackenzie McDonald. El ganador de 22 títulos de Grand Slam había anunciado en mayo que se perdería el Abierto de Francia por primera vez en 18 años y que en 2024 podría ser el último año de su carrera.